Hola y bienvenidos a este pequeño espacio en donde relataremos un cuento escrito por el autor Gudufredo de Gru, llamado El Cordero Envidioso. El corderito en cuestión vivía como marqués o mejor dicho como un rey, por la sencilla razón de que era el animal más mimado de la granja. Ni los cerdos, ni los caballos, ni las gallinas, ni el resto de ovejas y corneros mayores que él disfrutaban de tantos privilegios. Esto se debía a que era tan blanquito, tan suave y tan lindo, que las tres hijas de los granjeros lo trataban como un animal de compañía que malcriaban y concedían todos los caprichos. Cada mañana, en cuanto salía el sol, las hermanas acudían al establo para peinarlo con un cepillo especial untado en aceite de almendras que mantenía sedosa y brillante su realizada lana. Tras ese reconfortante tratamiento de belleza, lo acomodaban sobre un mullido cojín de seda y acariciaban su cabecita hasta que se quedaba profundamente dormido. Si al despertar tenía sed, le ofrecían agua de manantial perfumada con unas gotitas de limón y si sentía frío, se daban prisa por taparlo con una amorosa manta de colores tejida por ellas mismas. En cuanto a su comida, no era ni de lejos la misma que recibían sus colegas, cebados a base de pienso corriente y moliente. El afortunado cordero tenía su propio plato de porcelana y se alimentaba de las sobras de la familia, por lo que su dieta diaria consistía en exquisitos guisos de carne y postres a base de cremas de chocolate que endulzaban aún más su empalagosa vida. Curiosamente, a pesar de tener más derechos que ninguno, este cordero favorecido y sobrealimentado era un animal extremadamente egoísta. En cuanto veía que los granjeros rellenaban de pienso, el comedero común echaba a correr pisoteando a los demás para llegar el primero y engullir la máxima cantidad posible. Obviamente, el resto del rebaño se quedaba pensando que no había ser más canalla que él en todo el planeta. Un día, la oveja jefa, la que mandaba, le dijo en tono muy enfadada. Pero qué cara más dura tienes. No entiendo cómo eres capaz de quitarle la comida a tus amigos. Tú, que vives entre algodones y lo tienes todo. Eres un sinvergüenza. Bueno, bueno, te estás pasando un poco. Eso que dices no es justo. ¿Que no es justo? Llevas una vida de lujo y te atiborras a diario manjares exquisitos, dignos de un emperador. ¿Es que no tienes suficiente con todo lo que te dan? Haz el favor de dejar el pienso para nosotros. El cordero puso cara de circunstancias y, con la insolencia de quien lo tenía todo, respondió demostrando muy poca sensibilidad. La verdad es que como hasta reventar. Y este pienso está malísimo comparado con las delicias que me dan. Pero lo siento. No soporto que los demás disfruten de algo que yo no posee. La oveja se quedó de piedra pomes. ¿Me estás diciendo que te comes nuestra humilde comida por envidia? Si quieres llamar la envidia, me parece bien. Ahora sí, la oveja entró en cólera. Muy bien, pues tú te lo has buscado. Sin decir nada, más pegó un silbido que resonó en toda la granja. Segundos después, treinta y tres ovejas y nueve carneros acudieron a su llamado. Entre todos rodearon al desconsiderado cordero. Escuchadme atentamente. Como ya sabéis, este cordero repeinado e inflado a pasteles se come todos los días partes de nuestro pienso. Pero lo peor de todo es que no lo hace por hambre, no. Lo hace por envidia. ¿No es abominable? El malestar empezó a palparse entre la audiencia y la oveja continuó con su alegato. En un rebaño no se permite ni la codicia ni el abuso de poder. Así que, en mi opinión, ya no hay sitio para él en esta granja. Que levante la pata quien está de acuerdo con que se largue de aquí para siempre. No hizo falta hacer el cuento. Todos sin excepción alzaron sus pezuñas ante un resultado tan aplastante. La jefa del clan determinó su expulsión. Amigo, esto te lo has ganado tu celdito por tu mal comportamiento. Coge tus pertenencias y vete. Eran todos contra uno, así que el cordero no se atrevió a rechistar. Se llevó su cojín de seda oriental como único recuerdo de la opulenta vida que dejaba atrás. Y atravesó la campiña a toda velocidad. Hay que decir que una vez más la fortuna le acompañó. Pues antes del anochecer, llegó a un enorme rancho que a partir de ese día se convirtió en su nuevo hogar. Eso sí, en ese lugar no encontró niñas que le cepillaran el pelo, le dieran agua con limón o le regalaran las sobras del asado. Allí fue simplemente uno más en el establo. Reflexión. La envidia es un sentimiento muy destructivo, sobre todo para el que envidia. Pero aquel que envidia también puede llegar a cometer actos terribles movido por este sentimiento, ocasionando daños irreparables.